Primeramente agradecer a Tavisa por la oportunidad de poder habernos podido transmitir nuevos conocimientos a sus clientes, en este caso Corporación Virú. Para mí ha sido la primera experiencia en el sector agro y realmente cómo enfocar la tecnología de Zebra para esta vertical. Realmente he aprendido al mismo tiempo que he podido llevar el conocimiento a la audiencia que participamos el día de hoy. Realmente es muy provechoso y realmente llevo muchas ideas frescas para poder apoyar a las audiencias de un programa. Sí, realmente la audiencia estuvo muy abierta a las nuevas tecnologías y realmente va a ser un proceso. El hecho de la transición, por ejemplo, a nuevos sistemas operativos emergentes como Android. Es un trabajo que tenemos que llevar de la mano al lector final. Otro tema, el RFID. También es otra área de mucho potencial en el sector agro que no se está explotando mucho. Realmente bastante potencial en esa área. Realmente me llevo la experiencia con respecto al nuevo lector, el Rhino de Zebra, que realmente ha hecho mucho impacto. Realmente la gente ha comentado muy buenos, ha hecho buenos comentarios de la tecnología y del producto como tal. Y bueno, el PS8000 como parte también de la estrategia de transición por parte de Zebra. Realmente, al mismo tiempo que estamos colaborando con la cabeza, estamos aprendiendo mucho también de ellos. Una empresa completamente innovadora. Está pensando en colocar la tecnología no solamente como el hardware como tal, sino en la parte del proyecto. Es importante la participación de Marcelo en la parte del software. Y realmente son del tipo de simbiosis, ¿no? De relaciones que se tienen que dar para poder introducir este tipo de tecnología, ¿no? A un ferro final. Los equipos sin un software, sin solución, vienen siendo hierro, ¿no? Y Data Business, liderado por Walter, tiene esa mentalidad, ¿no? Tiene la mentalidad de que tienen una solución completa hacia el ferro final y no una solución parcial. Gracias. 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 Gracias.